En principio la unidad ejecutora provincial en el rol que tiene de recorrer toda la provincia con obras de infraestructura, más que nada playones deportivos. Y eso viene a ser este convenio un logro muy importante, tener dentro del ministerio gente que va a estar acompañando en todas las inauguraciones de playones, Zoom, hablando de no a la droga, no a las adicciones. Me parece que eso es importante porque realmente dos instituciones de la provincia tomaron la decisión de trabajar en forma conjunta y poder ir llegando a aquel sector que es más vulnerable de la provincia, que son los jóvenes, que estas charlas de capacitación que se les va a dar en cada evento que se haga a través del Ministerio de Salud Pública en conjunto con la unidad ejecutora, creo que va a llegar a cubrir ese flagelo que en este momento todavía no se ha hecho. Estamos haciendo un trabajo en todos los municipios de la provincia con obras, como yo le decía, playones deportivos y todo eso. Entonces nosotros necesitamos el acompañamiento de salud pública porque en esos eventos realmente se juntan mucha juventud y la idea es que no sea una firma de convenio y que quede muerta, sino que al contrario ir a los distintos barrios de la provincia porque mayormente se hacen los barrios estos playones deportivos y bueno, llegar a la gente para que ahí tenga esa dinámica que se necesita. Nosotros prácticamente toda la semana estamos entregando un playón deportivo en cada localidad de la provincia y eso significa un trabajo en conjunto y que seguramente este convenio va a tener una gran importancia hacia el futuro. ¿A través del deporte por ahí se busca prevenir un poco las adicciones? Y totalmente, nosotros cuando asumimos en la unidad ejecutora la idea era generar este tipo de infraestructura en los municipios que son los que más requieren los intendentes porque en definitiva es de alguna manera sacar a los chicos no solo de la droga sino de las distintas adicciones que tiene el joven y que está en esa etapa de querer probar y hacer cosas diferentes y bueno, hoy con este convenio yo creo que vamos a llegar a cumplir y cerrar el ciclo que por ahí no estaba haciendo falta de estas charlas de prevención en toda la provincia.